Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Este Su Espacio, yo soy Luna. Yo soy Puky. ¿Cómo estás, Puky? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Antes de que comencemos, recuérdanos que... Esto no es asesoría financiera y no somos expertos en nada. Pero somos chismosos en todo, claro que sí. ¿Qué está pasando? Hoy el chisme es literal, es de vida o muerte. Cállate, cállate los ojos. Sí, neta, es como si hubieran pasado tres meses en un día. Ya vas a decir que abrí mi OnlyFans. No, cállate. Peor aún. Como todos saben, el... Pues el presidente está atacando al Poder Judicial y lo quiere reformar de una manera en la que... No es correcta, literalmente no es correcta. Quiere elegir a los jueces y magistrados por voto popular en lugar de algo colegiado como es ahorita que tienes que pasar unas pruebas y demostrar que sabes y varias cosas así. Y pues... Es correcto. Estamos justamente en eso. Ah, y por otro lado, para poder lograrlo así sin problemas, necesita de la sobrerepresentación que está buscando en la Cámara de Diputados y en el Senado. Para poder aprobar esta reforma al Poder Judicial así sin problemas. Entonces estamos en medio de eso. Y justamente el subcomandante Marcos dijo en la mañana que esto es la peor idea que ha visto creo que en su vida. Y no me acuerdo qué calificadora, si Moody's o Finch o cuál, ya nos bajó la calificación a... Abajo del grado de inversión. Pues mira, justamente como lo mencionas y como ya lo sabemos, en México estamos pasando... ¿Se puede llamar una crisis? Yo sí lo llamaría crisis, la neta. Ok, entonces estamos pasando una crisis donde el Poder Judicial de la Federación entró a paro indefinido de labores por este tema de la propuesta por la reforma al Poder Judicial. Esto que causa que 1.700 juzgadores suspenden sus actividades a partir del día de hoy, miércoles 21 de agosto del 2024. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenías un tema ahí que estuvieran resolviendo, pues siéntate a esperar o ve plan B porque no hay una fecha definida para que esto termine o llegue a negociaciones. Uff, eso me da mucho miedo porque no me acuerdo qué calificadora vi que dice que a México le quedan 90 días. Literal. ¿Cuándo es que toma Claudia posesión? No me acuerdo si en octubre o en noviembre. Ok, te voy a sacar de... En septiembre AMLO va a tener carro completo en el Senado y en el de diputados y le va a quedar ese mes para hacer su último desmadre. Ok, pues justamente me respondo mi propia pregunta. ¿Cuándo toma posesión Claudia Sheinbaum como presidente de México? Pues bueno, recordamos que ella llegó al poder con el 59.76% de los votos, ¿no? Y ella sube al poder nada más y nada menos que... ¿Cuándo fue? Inserte aquí fecha canción de elevador para buscar el dato correspondiente. Y no, no te tengo el dato correspondiente. Toma de gobierno 2024, a ver. Ay, sí. De que definitivamente ya es lo que nos queda de tu querido presidente este año. Es el próximo primero de octubre del 2024, mi estimadísimo. El primero de diciembre. O sea... Es cuando entra Sheinbaum. Si no me equivoco, va a ser el primero de octubre del 2024. Ah, no, sí, perdón, perdón. Que Claudia Sheinbaum tomará posesión como presidenta de México. Sí, 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 perdón. Tienes razón tú. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te quedas así cuando ves mucho la Casa de los Famosos, por favor. Sí, neta, ojalá y más gente viera... Vieran lo que está pasando con el Poder Judicial como ven la Casa de los Famosos. Me pregunto... No, te voy a decir algo. Yo creo que en este juego de la vida hay para todos y está padre. Pero todo lo que yo sé, lo sé en contra de mi voluntad. Estoy harta. No digo que no lo vea a quien le guste verlo. Pero hay que tener un poco de responsabilidad y ver lo otro también. Cuando suceda la desgracia, que te aseguro, Luna, estoy seguro que va a suceder. Vas a ver que mucha gente no se va a explicar por qué está pasando lo que está pasando. Bueno, me estás hablando de responsabilidad y es un programa que ya lo habíamos comentado antes. A nuestros ojos y a nuestra crítica no experta, evidentemente, es la televisora queriendo llamar la atención y subiendo rating de una nación que perdió hace años gracias a lo digital. Entonces, si la televisora y los ejecutivos productores no tienen ese nivel de responsabilidad, ¿tú crees que la gente lo va a tener? Evidentemente no. Es que como medio masivo, porque recuerda que la tele abierta sigue llegando al 90 y feria por ciento de las casas de México. Porque recordemos que hay un gran porcentaje de nivel socioeconómico y pues aquí, acuérdate que todos estamos jodidos, ¿eh? Sí, totalmente. En fin, nos estamos desviando del tema, discúlpame que te interrumpa, pero recordemos que ¿quién se va a paro con esta decisión? Todos los... Según el documento... No, no todos, pero varios funcionarios del Poder Judicial se van a... o sea, exactamente qué puestos son, no estoy seguro, pero sí son varios. ¿Te lo voy a comentar? A ver. Pues aquí tengo tu dato correspondiente, que es según el documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Poder Judicial de la Federación se compone por 932 órganos jurisdiccionales, salvo por la Corte y el Tribunal Electoral, que son distribuidos en 77 ciudades o municipios del país, y estos requieren las labores de 1.580 titulares de órganos jurisdiccionales que componen juezas, jueces, magistradas y magistrados. Esto suma un total de 54.388 personas servidoras públicas, de acuerdo con el censo que se realizó por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI en el 2023, que son los números que se tienen hasta la fecha. Qué miedo, y qué poquita gente para un país tan grande, ¿no? Pero te digo algo, se les dijo, se nos dijo, se advirtió y se sonó, no poner los huevos en la misma canasta. Sí, exactamente, ahora estamos en el problema de la vida, la economía literal pende de un hilo, pero, es más, vamos a ver a cuánto está el peso ahorita, para que no, justo en este instante, para que no haya duda al respecto. Tú pensando en el peso muy nacionalista de tu parte, y yo pensando en el dólar, cabrón. Está a 19.2, luna. ¡El dólar! Ajá, 19.2. Y chécate, en las últimas 24 horas... Aumentó, puta, no mames, bien, es un puntazo. Casi tres centavos o más. ¿Se está subiendo? Tres centavos en un día es muchísimo, entonces se está sintiendo en todos lados de la economía. Ah, y otra cosa, no sé si viste, AMLO retó a cinco millonarios a que se posicionaran sobre la sobre representación en el Senado y en el Congreso, y obviamente solo contestó Carlos Salinas, que le contestó que era un payaso, casi, casi. El tío Salinas, claro que sí. Pero no fue así como una invitación a posicionarse, más bien la neta parecía una amenaza. Casi, casi dijo, apóyenme o van a ver. Déjate, digo a quién es AMLO, pide a millonarios, para decirte quiénes son. Mientras, te voy dando el dato, ¿qué es lo que va a pasar con el Poder Judicial? Dado a que se va a extender a 28 estados, solo se van a atender casos urgentes. Entonces, si tú tienes un caso ahí de suma urgencia, considérate afortunado si es que lo tocan. Si no, mira, siéntate y como el chinito, nomás milando. Ahorita estamos prácticamente así con el Poder Judicial, nada más mirando. Pero eventualmente va a haber que tomar acción. Este es el momento en el que más concuerdo con las feministas más 8M de todas. Hay que posicionarse. Cállate, me está llegando a la cabeza una idea, que este domingo haya una marcha por este tema. No han dicho nada, ¿verdad? Pero, no han dicho nada, pero no dudes que próximamente. Neta, estamos a nada de descender en el caos. Ah, ¿también sabes qué dijo Trump hoy? ¿Hoy? Es que neta, hoy estuvo cabroncísimo. ¿Hoy? Yo creo que toda la semana ha explotado la noticia, ¿no? Hoy Trump dijo que iba a romper relaciones con México por completo. ¡Guau! Ajá, si no se arreglaba el problema. Eso sería lo más destructivo para la economía. Eso sería el final total, sin salida. Pero, ay, ¿realmente crees? Acuérdate que somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Y qué pasa en el patio trasero? Se avienta toda la basura. Pero, chécate, si México rompiera relaciones con... O sea, si Estados Unidos, Trump, rompiera con México, el vacío que se generaría de México inmediatamente se llenaría por el resto del mundo. Pero México quedaría a la deriva. La onda es que todo lo que México dejaría de comerciar con Estados Unidos, todos los demás países de inmediato se aventerán y dirían, yo te lo vendo. Pero México se quedaría... ¿Te digo algo? Dime. Sinceramente no creo que eso pase, ¿eh? Yo sí lo veo muy posible. O sea, güey, se sabe. O sea, Estados Unidos va a agarrar de los tanates a tu siguiente presidente. Sí, eso sí. Que no tiene, ¿verdad? Y, pues, va a ser un hecho lamentable, porque va a ser literal que se inque a pedirle perdón y ponernos de sus perras. Eso no tengo duda. No tengo duda alguna. Va a ser lo que se inque y le rinda pleitesía. Kamala o Trump, el que gane. Mientras no pidan su cabeza, como lo hicieron con tu querido compadre Venezuela. Pero espera, espera. Falta también ver, encima de todo lo que está pasando, qué va a pasar con el quinto mes del año capturado. ¿Cómo así? Todo lo que estamos diciendo puede cambiar de un instante a otro en el momento en el que el quinto mes del año se ha capturado. Y hay un rumor de que... Hay un rumor de que los hijos de cierto líder del Conard están negociando también con Estados Unidos, los tres hijos. Entonces, estamos a punto de ver algo que marca mis palabras. De hecho, una de las razones por las que este canal empezó es porque demasiadas predicciones se hacían realidad y tenía que documentarlas. Vas a ver que entre el quinto mes del año y los mercados presionando por lo de la Suprema Corte, el... Alguien va... Algo va a pasar. Algo muy fuerte va a pasar. Entonces, yo sí creo que... que estamos a punto de un despertar amargo. Más pronto de lo que nos esperamos. Me acabas de dar una idea y lamentable recuerdos de que bajo su mandato a Sheinbaum se le cayó el metro y otras cosas más, ¿no? Tengo miedo a que se le caiga un país justamente con todo lo que está pasando y que crees ni siquiera ha tomado el poder. Y pues bueno, que lamentablemente traiga escuela de ya sabemos quién y que diga que todo es culpa... Quiero escuchar eso, ¿eh? Que diga que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Sí, exacto. Pero es que ¿sabes qué va a decir? Que 80 años de gobiernos anteriores no se acaban en dos, tres sexenios. Es correcto. Cuando vimos que entre Fox, Calderón y Peña hicieron reformas y avances que antes se creía neta que no iban a pasar. Entonces, de hecho, siento que a AMLO y a los chairos se les olvida que las reformas estructurales de Peña, muchos empresarios no las querían. Y esos empresarios fueron los que apoyaron a AMLO justamente a que llegara al poder. Y ahorita esos mismos empresarios están arrepentidos de haber apoyado a AMLO. Y esto no me lo estoy sacando de la manga, Luna. Esto se lo escuché decir a Macario Esquetino, que pues es una eminencia. Y no me acuerdo si a Bailey o a Bailey, como se llama el peruano ese de las noticias en Miami, que AMLO odia con odio jarocho. Entonces, prepárate. Estoy seguro, no tengo duda, Luna. Estamos a punto de la batalla final. Estamos en la batalla final. Pues ya no sé qué va a ser mejor para mi posición. Es irme del país, sacar mi OnlyFans, o ponerme a trabajar como negro. Usted bote aquí, ¿qué quiere? Déjenos en sus comentarios. Me arrepiento de no haber sacado mi OnlyFans de bajar de peso. Oye, es que ustedes no saben, pero la persona que está atrás de ese micrófono, el ser humano que ustedes están escuchando, tiene mi gran admiración por la disciplina que tuvo y lo que ha logrado. Entonces, mira, Pukí, que se inserten aquí los audios de aplausos y me pongo de pie. Gracias, gracias, Luna. Verdaderamente no es tan difícil. O sea, siendo hombre. Yo sé que siendo mujer. Soy mujer, cállate. Mi OnlyFans va a ser para Fat. OnlyFat. Pero bueno, pues hasta aquí. Antes de irnos, recuérdanos que... Espera, espera. Antes quiero decir que tenemos que apoyar al Poder Judicial. Mucha gente cree que estamos exagerando, particularmente yo. Pero esta es la batalla final, güey. No hay duda, es la batalla final. Después de aquí, lo que suceda, si perdemos esto, el arrepentimiento de la gente que apoyó a la 4T... Puta, va a ser que tome más tiempo arreglar esto que... Que un ataque zombie. Que una pandemia. Que lo que tomó destruirlo, ya. Pero te digo algo, no sé si en verdad las personas que pusieron los huevos en la misma canasta entienden la gran magnitud de lo que va a pasar en México. Yo también creo que no lo entienden. De hecho, estoy seguro de que no lo entienden. Ayer vi a Lorenzo Córdoba y a Denise Dresden en el programa de Latinos. Y sí, pongan en los comentarios a Latinos, no sé qué... Decir que el problema es que la gente de a pie no entiende lo que está pasando y realmente no le interesa porque vive al día. Y eso es completamente cierto. Mientras vives al día no te importa lo que está pasando. Sucediendo afuera, claro. Ah, exactamente. No ves más allá de la caja y eso es lamentable. Entonces... En fin. Pues vamos a apoyar a la Suprema Corte y que... Jesus take the will. Ay, ya lo sé. Que Dios nos agarre con pensados y pues nada. Pues este... Recuerden... Campanita. Compartir, suscribirse, comentar, visitar las redes, visitar el sitio. Ah, otra cosa. Estamos transmitiendo en vivo diario a ver si lo logro. Este... A ver qué tan constante. Así que pues... Clávense. Nos vemos a la siguiente. Recuérdanos en dónde está esa transmisión en vivo. Ah, aquí en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Eso mero. Y ya saben, déjenos sus comentarios, sus saludos, sus mentadas de madre que me encanta leerlas y pues nada. Nos vemos en la próxima. Que sean bonitas personas y... Eso es todo. Zun, zun. Adiós.